Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Yo sé que ella se lo disfruta Le entrego el cheque, ay cada vez Le entrego el cheque, ay cada vez Ella me dice, ay que lo que, ay que lo que, ay que lo que Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta A ti te gusta, a ti te gusta Martín A Martín, a ti te gusta A ese le gusta, a mí me gusta A ella le gusta, a que le gusta Que lo gobiernen, lo controlen Ay, lo asfixien, ay yo me ayé Ay, a Ricardito, ay a Joaquín Ay, yo me ayé, ay yo me ayé Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta A mi bajista, a mi pianista, a mi bajista Dame cachivo Y todo el que esté gozando Que me haga una bullita Que si mi mujer me gobierna Claro Y sigo cantando A mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Yo sé que ella se lo disfruta A ti te gusta y a mí me gusta A ese le gusta, míralo como se ríe Que lo gobierne, que lo gobierne También le gusta, le gusta, le gusta Al oso negro, también le gusta Le gusta, le gusta Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta A ti te gusta, los asofones A las trompetas, ay al guirero A ese si le gusta, al tamborero A mi conguero, que lo controlen Que lo acorralen, que lo enamoren Ay al conguero, ay a mi coro A Polo Parra, a Rafael También a Hugo, que lo controlen Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta A ti te gusta, a mí me gusta A ti te gusta, a mi cachimo ¡Y todo el mundo! ¡Durísimo! ¡Durísimo!